Bueno, tenemos información relevante en relación a este accidente de tránsito que se registró hace algunos momentos en la autopista Palín Escuintla. Está paralizado, vea usted, este punto luego de perder el control total. Se vuelve a recordar, lamentablemente, los pilotos imprudentes que aceleran de más y que muchas veces la excusa más práctica es decir, se quedaron sin frenos. Vea usted, se fue a empotrar al peaje de esta principal autopista y vea usted lo que está generando en este momento largas filas de vehículos, paralizado completamente estos accesos del pago de peaje. Estamos hablando que el bus extraurbano chocó con las garitas de peaje de la autopista. Según testigos, el vehículo iba a excesiva velocidad, se quedó sin frenos, es lo que argumenta, y por esa razón se fue a empotrar en las garitas del cobro del peaje, afectando totalmente el tránsito en el lugar, vulnerando definitivamente también a las personas. Hablamos de varios usuarios, en este caso, con crisis nerviosa, algunos heridos por los golpes que le provocó al momento de subirse a este peaje. Usted está como rampa, prácticamente de concreto, el transporte extraurbano. Esto es con dirección hacia el sur. Si se da cuenta usted, es ingresando a la autopista Palín Escuintla, pasando por el peaje, y en esas garitas es donde colisiona. Lamentablemente, pues tenemos que volverlo a decir, el piloto irresponsable e imprudente siempre justifica que se le fueran los frenos, pero hay que recordar que lamentablemente la mayor parte, el 75% de estos transportes, conducen a excesiva velocidad y siempre van distraídos. Así que esto ya será, pues, deducción de responsabilidades por parte de las autoridades, primero, de la autopista, segundo, de las autoridades de tránsito, y tercero, regular el paso vehicular en este sector, que es muy transitado a esta hora de la mañana.